Alerta. Twitter se enfoca en los archivos de Anthony Fauci. Mis amigos, Anthony Fauci es un médico y científico estadounidense especializado en enfermedades infecciosas. Es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, NIAID, de los Estados Unidos y uno de los principales asesores científicos del gobierno de Estados Unidos en temas de salud pública. Ahora bien, Fauci ha trabajado en el NIAID desde 1984 y ha sido una figura importante. En la respuesta del gobierno a varias crisis de salud pública, como la que estamos pasando, es un defensor de la ciencia y la investigación, y ha sido ampliamente respetado por su ética y su dedicación a proteger la salud pública. Amigos, el propietario de Twitter, Elon Musk, insinuó este domingo que el informe de esta semana de los archivos de Twitter, Twitter Files, se centraría en el ex epidemiólogo jefe de Estados Unidos, Anthony Fauci, quien se desempeñó como asesor principal de la emergencia sanitaria y cuyas actividades en la lucha contra. Este flagelo que estamos pasando, provocaron polémica entre la población estadounidense. Espero que estén teniendo un gran día. Una cosa es segura, no será aburrido, tuiteó el magnate, mientras que una usuaria le respondió que estaba esperando los Fauci Files. Un hashtag que hace referencia a las posibles revelaciones sobre el especialista médico. Mis amigos, ¿será que Musk revelará realmente los archivos de Twitter de Anthony Fauci? Y si lo hiciera, ¿será que afectará al actual gobierno? Regálame tu comentario a esta importante noticia de opinión pública. Mil gracias, abrazos para todos y hasta una próxima emisión y que Dios te guarde siempre.